Mis opiniones al respecto, yo pienso que si lo van a... lo que vayan a hacer en la materia, sobre todo una materia de tipo federal como es esa, lo que vayan a hacer en la materia, bueno, debe ser producto de una revisión de fondo sobre la cuestión para que no resulte peor el remedio que la enfermedad. Deben de ser consultados los estados. ¿Mande? Deben de ser consultados los estados. Yo pienso que requiere una serie de reformas legales que implica la participación de los estados en caso de que sea una reforma.